El famoso libro de relación de las cosas de Yucatán de Fey Diego de Landa, donde lo hizo, yo siento, como un acto de constricción por haber destruido tanta sabiduría con los 27 códices que destruyó en Maní. Y referente a la manera de contar el tiempo, decía él, o dice en su libro, los mayas tienen una manera complicada de contar el tiempo. Es así como lo califica. Que hacen un alarde de imaginación al mezclar sus palabras más, palabras menos, las distintas combinaciones que deben de hacer para calcular su tiempo. Y yo creo que no hay nada más valioso, y creo que eso es una profundidad más allá que los mayas tenían, no hay nada más valioso, más que los millones de dólares, de euros, de yenes, de como le querramos llamar, más que posesiones terrenales, más que todo, más que los arenes más grandes que pudieron haber tenido los jerarcas de donde sean, es el valor del tiempo. Porque eso no se recupera. Lo material, cuando se pierde, se puede recuperar.